Y de su inventividad humana, vinieron armas que pudieran puncture y slash a su enemigo. Más eventos en Rivera, Freyventos y Constitución, Cardona, Enrique Rodó, Mercedes, Paso de los Toros, sonando tambores pa' esta canción. Melen y Vergara cerran esta melodía que resienten, donde participaron 7222 adolescentes. 191 actividades hechas para toda la gente, rompan las cadenas de los viejos para poder vivir en libertad del presente. 50 días de reflexión llega a su final.